Mira, 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 la fruta fina del barrio Tiene un flow simbólico de fruta fina, cuando baila se menea como gelatina Tiene la suerte de que todo le combina, tiene un cuerpo hermoso digno de cualquier latina Tiene un flow simbólico de fruta fina, cuando baila se menea como gelatina Tiene la suerte de que todo le combina, tiene un cuerpo hermoso digno de cualquier latina Cuando la veo me abre el apetito, no pone caso a mis palabras ni voltea cuando grito A su tumbao reggaetoneo me tiene adicto, tanto así que me tiene viendo corazoncito ¿Y quién será? ¿Quién va a tirarse ese bizcochito? Yo haría lo que sea por darme ese purecito Y si me tiro me guayo, mejor me callo, total hay muchas gallinitas detrás de este gallo Francamente la chamaque está bien dura, se ve que fue hecha con pasión y con ternura Tiene ojos preciosos y linda dictadura, el que esté con ella pasa una noche feliz segura Y se ve buena hasta con uniforme, a por mujeres se que habemos tantos hombres inconformes Que no quisiera ni una madre así ser dueño, y yo estoy cansado de tenerla solo en sueños Tiene un flow simbólico de fruta fina, cuando baila se menea como gelatina Tiene la suerte de que todo le combina, y tiene un cuerpo hermoso digno de cualquier latina Tiene un flow simbólico de fruta fina, cuando baila se menea como gelatina Tiene la suerte de que todo le combina, y tiene un cuerpo hermoso digno de cualquier latina En ocasiones se tira una pinta clásica, típico de las mujeres que viban en plástica Y ahora siempre la tensión es parte de su táctica, tengo que admitirlo que aún así luce fantástica Pero lo bueno es cuando ella el pelo se riza, cuando su cabello se combina con la brisa Camina suave, despacio y sin prisa, porque lo que exhibe su cuerpo lo garantiza Ella es así, no hace caso a comentarios, sabe que es envidia de las mujeres del barrio Viste a su gusto aunque aceptó del vecindario, y al que no le guste va a mortificarse a diario De su elegancia depende su importancia, por eso al lucirse lo hace con mucha confianza De tanto swing y de tanta privanza, parece que olvida que hasta la belleza cansa Oye mami, yo sé que tú estás buena pero, tú sabes que conquistarte para mí es cuestión de días Así que mami dime, que tengo que hacer cosita chula, dile como de mi tú te enchula Yo sé que tienes flow, que te robas el show, así que son let me go, you know Tiene un flow simbólico de fruta fina, cuando baila se menea como gelatina Tiene la suerte de que todo le combina, y tiene un cuerpo hermoso digno de cualquier latina Tiene un flow simbólico de fruta fina, cuando baila se menea como gelatina Tiene la suerte de que todo le combina, y tiene un cuerpo hermoso digno de cualquier latina Check, Caldereta Junto a los Brothers, Harold y Elber Junto a los Brothers, Harold y Elber